El banco nuestro, el Banco de Bienestar, el banco que se está ahora creando no tiene propósitos de lucro, es decir, no es para hacer negocio, es para dar un servicio que se necesita. Además, es un derecho también que el ciudadano pueda tener cerca un servicio para recibir recursos y eso es lo que vamos a garantizar.